...actores de esta historia, tan grave fue lo que dijo Fantín, como para que un canal lo eche, de última, digo, amerita que se reúna en urgencia, tampoco dijo ninguna barbaridad, porque él cuando habla de agredir, no sé si dijo escupir o pegarle, no sé qué dijo, dijo al que se lo proponga. ¿Y quién se lo podría proponer? El que le está haciendo la propuesta de hacer el trabajo, pero no. ¿Y quién se lo podría proponer? No, no, pero lo hicieron medio como una consigna, me refiero, el canal no lo afecta, son tres profesionales, los tres venden. No, bueno, pero pará, sí, los tres venden, pero digamos que es una metáfora. ¿Por qué tomar una medida de echar a Fantín? Poneme el informe primero y te vamos a contar, paso a paso lo que pasó, perdón la redundancia, a partir de lo que contamos acá nosotros. Porque era un secreto a voces, pero nadie lo tiraba para afuera, lo tiramos nosotros para afuera y se armó el quilombo, miren. Vienen y te dicen, pase libre para ir a catar con Klos y el pollo. Lo escupo en la cara al que me lo produce y el que me lo propone. Pero pará, vos no me conocés, vos sos un irrespetuoso, me propones ir con Azulalá Viñolo y con este fulbo Klos a la mundial. No, papá, estás equivocado. Y no, con 51 años creo que tiene, no, 51 años, dijo, ya está, me cansé de todo. Entonces, en su nuevo medio, dice, voy a salir a combatir y a deschavar la interna del periodismo deportivo. Se acabó. Y con Mariano Klos hay sí un interno. No, no, Mariano, perdóname, perdón, 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 perdón. Y se vio mucha gente. Perdón, dejame esto porque está bueno que analicemos futbolísticamente porque aparte ustedes relataron y comentaron el partido. Pero como estuvieron ahí y necesito que entremos los primeros minutos. ¿Por qué tenés sensaciones? Claro, Mariano. ¿Por qué tenés sensaciones? Exactamente, Mariano, pará, vamos a ir a lo futbolístico. Pero acá no hay gente para las sensaciones. No, sí, pero hay gente del otro lado y millones, 22 puntos de rating en el partido de pico. La gente sufriendo, los de River, no, pero perdóname, Mariano, perdóname, Mariano, perdóname. Sí, pero vos tenés la capacidad de captar las sensaciones anímicas de un equipo que estuvo a punto de quedar fuera de la Copa en su cancha, el 9, el 12, un día mítico para los hinchas de River. Fantino dice que quiere discutir periodismo con ellos. No está de acuerdo en el periodismo deportivo que hacen porque solo, según Alejandro, se basan en el 4-3-3, 4-2-1. En lo técnico. En lo técnico, se jugó bien, se jugó mal, se entró, no entró. Me diga como Mariano Clos en una discusión, una noche futbolera. Esto es fútbol. Me hizo acordar a Leónidas cuando le dijo al persa, esto es Esparta, le pateó el pecho y lo tiró en al jive. A mí no me patea el pecho nadie. Cree que el fútbol debe también debatirse desde lo filosófico, desde lo psicológico, desde las sensaciones, desde el sentir, desde la presión, desde lo que uno puede llegar a llevar en la cabeza. Clos, vamos a debatirlo ante los pibes de periodismo deportivo de la Universidad Nacional de La Plata. Debatamos, Mariano, ¿por qué vos crees que yo, aplicando categorías freudianas o categorías de psicoanálisis, no puedo llegar al mismo resultado que vos, hablándome del Toto Salvio retrocediendo o no detrás de la pelota? Debatámoslo, loco, no tengo la verdad. Vamos a acercar, discutir. Vamos a aprender, vamos a ser mejores, Mariano, Pollo, vamos a ser mejores. No me mires más con cara de asco si digo algo que no entendés. Quiero decir que, como al pasar dijo la Universidad de La Plata, es cierto. Averigüe. Habló con la gente de la Universidad de La Plata y lo pone como un lugar para debatir sobre periodismo deportivo y sobre fútbol, en todo caso. Fantino, tanto al pollo como a Mariano. Siento más a Mariano que al pollo, siento que hay como más...